Hoy voy a hablar poco, en realidad, más que nada vamos a escuchar la entrevista que le hicieron al viceministro de justicia, el doctor Juan Martín Mena, en la Radio de las Madres, el sábado de la mañana, en un programa nuevo que conducen en la Radio de las Madres, Julián Saúd y Eva Moreira, espectacular el programa, sin que se ofenda la gente de Radio Rebelde, le estoy haciendo chivo a la Radio de las Madres. Voy a hacer un comentario sobre Eva Moreira, la escucho todas las mañanas en la previa del programa de Toñetti, espectacular, espectacular, muy bien, es un lujo, yo no la conozco todavía personalmente, pero la verdad que me impactó el nivel de manejo de los temas que tiene, y le hicieron una entrevista realmente muy profunda a Juan Martín Mena y me gustaría por ahí ir contando, a través de su voz, algunos pormenores del Consejo de la Magistratura y de la Corte, que de algún modo también me sirven a mí como síntesis de estos cuatro lunes que yo he venido hablando del Consejo de la Magistratura, de la Corte y de esos temas, y vamos a empezar escuchando el nudo del tema que presenta Juan Martín Mena. Lo que sucedió con la reforma del Consejo de la Magistratura es verdaderamente difícil de calificar, porque nuestra Constitución Nacional no prevé que pasa cuando el máximo tribunal del país viola la Constitución. Nuestra Constitución es la copia de la Constitución de los Estados Unidos. Con el Consejo de la Magistratura pasa algo muy bloqueo. El Consejo de la Magistratura es un modelo de los sistemas constitucionales europeos, que tienen otro modelo constitucional. Ni siquiera en Europa funcionan bien los Consejos de la Magistratura. Nosotros, fruto del Pacto de Olivos, trajimos a una Constitución norteamericana una institución europea que en Europa no funciona. Es difícil obtener un buen resultado de ese cóctel que nos generó el Consejo. Desde que se sanciona el Consejo de la Magistratura en 1997 estamos probando cada tres, cuatro años una fórmula de composición. Que tenga 20, que tenga 13, proyectos que lo llevan a 17, a 16. Yo creo que el problema es más de fondo. Esto que digo es una institución que está inserta en un modelo al cual no se adapta. Pero más allá de eso, se venía aprobando un funcionamiento. Y el esquema constitucional que nosotros tenemos es la Corte la que tiene la última palabra respecto de la constitucionalidad o no de las normas. Lo dejó bastante claro un diagnóstico del que es, de algún modo, cuál es el rol del Consejo de la Magistratura. Pero te propongo, les propongo a ustedes, Chinito, Adriana, y a la audiencia, escuchar el próximo audio, que es un poquito más largo, pero que me parece que trae una claridad absoluta de cuál es el poder que tendría el Consejo de la Magistratura, el poder que está tomando la Corte, y la grave situación institucional en la que estamos. Escuchémoslo a Juan Martín Mena. Lo que ocurre con el fallo del Consejo de la Magistratura es increíble. Se aprueba en 2006 esta reforma que baja el número de miembros, de 20 miembros a 13, que quita del Consejo de la Magistratura el rol de la Corte en la presidencia del Consejo, y desarrolla otro tipo de reforma para el mejor funcionamiento del Consejo. Ese Consejo, con esa estructura y esa composición, funcionó durante 16 años. Si uno repasa las estadísticas, es la mejor composición desde que existe la institución. Es la composición que mayor cantidad de jueces logró nombrar. La misión principal del Consejo tiene dos objetivos. Desarrollar los concursos para cubrir los cargos de jueces titulares, y luego desarrollar los procesos disciplinarios contra los jueces que comenten faltas en su accionar. Cuando uno compara las estadísticas, el mejor funcionamiento fue el del Consejo de 13 miembros que teníamos vigente hasta el 16 de abril pasado. En el 2015 llega a la Corte un planteo de inconstitucionalidad de esa ley. La Corte se tomó 6 años para decidir si una ley de 20 artículos violaba o no violaba el artículo 114 de la Constitución Nacional. Le llevó 6 años a la Corte. Una tarea que, a toda furia, lo podía hacer en 15 o 20 días. Un objetivo 100% político, y eso es lo que nosotros salimos a cuestionar muy fuertemente. Porque no solo hizo eso, no solo especuló políticamente con cuándo emitir ese fallo, sino que además violó la Constitución. Y eso es lo que no había pasado nunca en nuestra historia judicial contemporánea, si se quiere. Porque la Corte, a la vez de que dice, mire, me acabo de dar cuenta después de 6 años de estudio, que esta ley es inconstitucional. Ah, mira vos, bien. Yo creo que eso debería ir acompañado de alguna responsabilidad disciplinaria o administrativa. Porque si tardaste 6 años en ejercer tu función principal, que es saber definir si las leyes son o no son constitucionales con el texto, y digo, no estabas definiendo una cuestión de mayor complejidad. El artículo 114 de la Constitución tiene 5 líneas, un párrafo 5 líneas. Tardó 6 años en darse cuenta de que la ley era inconstitucional. Pero no solo eso. Al hacerlo dice, bueno, como esta ley yo la declaro a partir del día de la fecha inconstitucional, refloto la ley que el Congreso derogó en el año 2006. Resucita una ley fenecida. Cuando uno lee la letra en la Constitución, la única institución facultada para sancionar o derogar leyes es el Congreso de la Nación. Entonces, en esta, yo le digo, voracidad política, por jugar políticamente de la Corte, no solo definió mal y tarde el apego a la Constitución de la ley del Consejo de la Magistratura, sino que invadió los poderes del Congreso. Al decidir la Corte qué ley quedaba en vigencia, reflotando una ley que el Congreso había derogado. Y esto que digo yo, lo advierte uno de los mismos miembros de la Corte en el fallo. El doctor Lorenzetti, que acompaña la inconstitucionalidad con sus tres colegas, se separa de esta segunda resolución del fallo de la Corte y dice, señores, les advierto que esto que estamos haciendo no se hizo nunca. No es facultad nuestra decir qué ley queda vigente, y mucho menos restablecer la vigencia de una ley que fue derogada por el Parlamento. En todo caso, nosotros tenemos que declarar la inconstitucionalidad y dejar que el Congreso saque una nueva ley, que es lo que debió haber hecho la Corte. Sin embargo, la jugada política era tan necesaria, y tiene un motivo. Cuando yo hablo de la eficacia del Consejo, nosotros en el año 2020 y 2021, durante la pandemia, con todas las dificultades de gestión que tuvimos todos los organismos públicos, sacamos una enorme cantidad de concursos del Consejo de la Magistratura. Y eran concursos que habían sido tramitados durante la gestión de Mauricio Macri. Nosotros logramos los acuerdos políticos para aprobar esas ternas en el Consejo y que el Poder Ejecutivo pueda designar los jueces titulares. Evidentemente, yo estoy convencido, digo, no necesito mayor prueba que ver el funcionamiento de lo que ocurrió y leer el fallo de la Corte, que hubo una decisión de, che, hay que frenar el funcionamiento de esta institución, porque están logrando aprobar una cantidad de concursos, están designando una cantidad de jueces que no lo podemos permitir en términos políticos. No los pueden controlar esos jueces. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Hemos escuchado la verdad de la milanesa. Gravísimo. Tremendo. Exactamente. Es como juega la Corte. Yo la semana pasada lo emulaba al ajedrez, ¿no? Hoy me viene más futbolero. Me parece que... Miren cómo la Corte hace tiempo, ¿no? Cómo retiene la pelota. Patea cuando cree que mete el gol seguro, pero ojo, escuchándolo a Juan Martín Mena, vemos que hay buenos arqueros de nuestro lado, ¿no? Claro. Así que vamos a ver cómo termina este partido de fútbol, en el que, de algún modo, estamos todos involucrados. Y la última perlita que quiero que escuchen, con respecto a esto, que entiendan también por qué Pepín Rodríguez Simón se profugó. Escuchemos el audio que sigue. Por favor. En el 2017-18 se comentaba que la Corte iba a resolver esta causa, que es desde el 2015. Diciembre del 2015 le llega el recurso extraordinario a la Corte para definir la constitución de la ley. En las crónicas de los diarios se lee que durante mediados del 2017 la Corte iba a resolverlo. Y va el ministro de Justicia, Mauricio Macri, a visitar a la Corte, a pedir, por favor, no me saquen esta ley, porque el Consejo me está funcionando. La Corte, aparentemente, le pide mayor respaldo político al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y concurren ni más ni menos que el jefe de Gabinete, Mauricio Macri, Marcos Peña, a la Corte, a pedir, por favor, no me saquen este fallo. ¿El fallo salió? No salió durante el masgrismo. Pepín Rodríguez Simón, que sigue profugo en Uruguay desde hace más de 500 días, no solo tuvo un rol importante, si se quiere, en la operación judicial de estos temas, fue el que diagramó a esta Corte. Y eso está confesado por el propio Mauricio Macri en una entrevista televisiva, una Corte que fue creada, diagramada y seleccionada por un tipo que está prófugo de la justicia argentina en una causa de por influir ilegalmente en la Sistema de Administración de Justicia Federal de nuestro país. Por eso está prófugo. Uf, uf. ¿Viste? Terrible. Bueno, y hay más. No estaba fuerte. Fuerte, ¿no? Y hay más, y hay más. Escuchemos lo que viene ahora, porque para mí es para coleccionar. Juan Martín Mena explica cómo funciona nuestro sistema de justicia. Creo que, como les va a pasar a ustedes mientras lo escuchaba, me resonaban las palabras de Cristina Enchaco. Y la toma de conciencia se hace ineludible. Escuchemos el audio que viene. Lo que ocurrió en materia de Administración de Justicia durante los cuatro años de Mauricio Macri pervirtió y alteró todas las reglas de juego en nuestro país. Y yo creo que no es comparable lo que hicimos en otras épocas con lo que deberíamos hacer ahora. Realmente el problema ahora es extremadamente complejo. Hoy el sistema de Administración de Justicia está politizado de una manera, y más de las cabezas de los poderes, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia. El problema es que se pervirtió desde el peor lado de la política. O sea, desde el sistema de Administración de Justicia se utilizó la ley, la Constitución y las causas judiciales para jugar políticamente alterando el cumplimiento de la ley. Y eso no había pasado nunca. Es una reforma que tiene que ser múltiple, porque no es ya solo reforma en términos de textos de ley, sino que también involucra a las personas. Digo, las leyes las ejecutan las personas. Creo que uno de los caminos es, como bien decíamos recién, un buen funcionamiento de un Consejo de la Magistratura, porque esto no va a cambiar en la manera en que no cambiemos a los ejecutores de la ley. Quienes deciden la ley en los tribunales, quienes participaron de las maniobras absolutamente ilegales de Administración de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, no pueden permanecer un día más en sus cargos ejerciendo la judicatura. Y esa es una traba que hoy tenemos. Vos fijate que los mismos jueces que hicieron, cometieron un sinnúmero de ilegalidades que nosotros venimos cuestionando, son los mismos jueces que tenés hoy. Y en el Consejo de la Magistratura no tenés la capacidad política para generar los procesos disciplinarios que debería generar para promover la destitución. Es una estrategia extremadamente compleja en la que tenés que sumar mucho poder político, tenés que sumar voluntades, tenés que sancionar y obtener la mayoría para sancionar y modificar ciertas leyes. Tenés que conseguir también el apoyo político en otras instituciones, ya sea las comisiones de juicio político del Congreso, o ya sea el Consejo de la Magistratura para llevar adelante los trámites disciplinarios. Y vos tenés un gran sector de la política que es socio y cómplice de este sistema. Con el cambio de ministro, entonces... Ese es el principal obstáculo. Luego de este gran problema devienen centenares de problemas más chicos, de menor intensidad, que esos sí se modifican según qué gestión tengas en el Ministerio de Justicia, qué gestión tengas en determinadas áreas del Estado. Pero el problema macro es sumamente complejo. Bueno, a mí me parece que con esto ha quedado clarísimo, la verdad que se nos escapó el tiempo. Tengo un audio más que es largo, que lo vamos a dejar por ahí para la semana que viene, pero me parece que de algún modo Juan Martín Mena nos da un panorama de la gravedad en la que nos encontramos y de cómo funciona ese sistema de justicia que está absolutamente diseñado en la Constitución Nacional y que es el reaseguro del Estado de Derecho. Esto no es más que contaminación. Perdón, esto quería decir, ¿no? Que esto es contaminación de la justicia. Yo quiero ir un poco más allá, si ustedes me permiten, Adri y Jorgito. Yo creo que el Estado de Derecho está colgando de un hilo de coser. Y esto es gravísimo. Nosotros, a lo largo de la historia contemporánea de la Argentina, muchas veces hemos visto que el Estado de Derecho, sobre todo en las dictaduras, pero no sólo en las dictaduras, el Estado de Derecho era puesto en la banquina. Yo lo que veo es que el gobierno que antes se dio a la actual ha puesto el mismo Estado de Derecho en juicio, en tela de juicio. ha hecho maniobras que el primer año de la facultad de Derecho se lo pondría por el suelo. Pero es muy grave porque detrás de todo esto está en peligro, vuelvo a decir, las libertades públicas, los bienes, lo material, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un... Escuchaba con muchísima atención al doctor Mena. Me parece que ha hecho una descripción absolutamente clarita de qué es lo que está pasando. Y yo creo que hay un mensaje mucho más claro para el presidente de la Nación, para el Poder Ejecutivo, para el gobierno, que se plantea en dos direcciones. Uno, lo que el doctor Mena planteó en estos audios que rescataste, Jorge, me parece fenomenal. Y el segundo tema es el tema de las retenciones. El presidente de la Nación habló, dijo en las últimas horas, que estaría, digamos, de acuerdo con la implementación de retenciones a las exportaciones, pero que no lo haría o que no lo podría hacer porque los números en el Congreso no le dan. En las últimas horas también ha aparecido información fehaciente que dice que el artículo cuarto de la Constitución Nacional habilita al presidente de la Nación a dictar las retenciones sin necesidad de que pase por el Congreso. Hay teléfono para la Casa de Gobierno, me parece. No me cabe duda, Chinito. Me parece que el gobierno anterior no lo tiró a la banquina, la chocó directamente porque lo grave es que utilizó. La historia de la puesta en tela de juicio del Estado de Derecho en nuestro país ha sido por gobiernos de facto. en esta oportunidad el Estado de Derecho en nuestro país lo derogó por sus acciones un gobierno democrático y eso es gravísimo.